Hola amigos de Facebook, amigos de YouTube, amigos de YouTube, Instagram, Whatsapp, estoy aquí de nuevo en un video. Quería pedirles disculpas por no contestar sus preguntas, por no contestar sus comentarios. Ya estos días me he puesto a leer los comentarios y las preguntas que me han hecho. En Instagram no he logrado responder a todos las preguntas actuales, las preguntas por responder. En YouTube algunos comentarios he respondido, algunos otros no. Pero andaba un poco mal de salud esos días, amigos, por eso estaba un poco inactivo. Ando medio deprimido. El punto es, amigos, que yo manejo páginas en Facebook y cada página tiene una temática. Por ejemplo, Siro Miyazaki de música, Siro Miyazaki de memes y salud, Doctor en Casas de Salud, Miyazaki de juegos. Cada página tiene una temática y muchas de las personas que me siguen en YouTube buscan mis páginas en Facebook para hacerme preguntas sobre el tema de Facebook. Y entonces, yo tengo moderadores, tengo editores, y entonces esas personas se encargan de leer los mensajes. Yo casi no los leo, la verdad. Solo entra a veces cuando voy a hacer alguna configuración o tengo que revisar algunas páginas. Entro y a veces me toco con los mensajes. Si veo algún mensaje de las personas que preguntan sobre Facebook, yo mismo las respondo. Pero si no, pues les dejo a mis moderadores que responden porque mayormente preguntan sobre la temática de las páginas. Ahora, en cuanto me dicen, no respondes los comentarios, no respondes los mensajes, está bien difícil contactarte. Ya no estás en los grupos de WhatsApp que tenías. Si, la verdad, ya no estoy en esos grupos. Pero tengo el enlace para entrar al grupo. Si alguno de ustedes desea, pues, que entrar a ese grupo, quiero recalcar que ya no estoy en esos grupos, pero hay administradores que están manejando esos grupos. Entonces, yo puedo pedirle el enlace y pasarles a ustedes por si quieren conocer personas que saben mucho de Facebook y quieren consultarse algo. Ahora, la pregunta que me han hecho seguido estos días que he leído los mensajes, ¿Cómo puedo contactarme contigo? Déjame tu número y cosas así. Yo he estado pensando. Amigos, sinceramente, es muy difícil manejar páginas o redes sociales en lo personal. Solo, la verdad, solo. Se me hace muy difícil porque preguntas en Instagram, preguntas en Facebook, preguntas en YouTube. Y, pues, son muchísimas. Y, entonces, como tengo personas que me ayudan a manejar esas redes sociales, pues, ellos lo leen. Y, como a veces no saben tanto del tema, entonces me dicen, Ciro, están preguntando esto sobre, en tus páginas, sobre tu canal de YouTube. Y, pues, yo no sé nada, así que, respóndeles tú. Y, como yo tengo tiempo nada más para ir a hacer los videos o hacer directos en Facebook, entonces, me es muy difícil. Así que, como tengo un cronograma de lo que hago, de mis cosas diarias, yo tengo un cronograma, la verdad. En mi cronograma tengo dos días libres, que es el día lunes y el día miércoles. Así que, he decidido crear una página que se llama Ciro Miyazaki YouTube. Bueno, tiene la Y y la T nada más. Ciro Miyazaki, YT. La verdad, voy a hacer como, esa página la voy a hacer como un blog personal. Voy a subir cosas mías, grabaciones mías o cosas, imágenes que me gusten o algo así. Pero esa página simplemente la voy a administrar yo. Yo voy a ser el único administrador y moderador, o lo que sea, de esa página. Todos los mensajes que manden a esa página van a venir directamente hacia mis personas. Cabe recalcar que solo voy a responder las preguntas el día lunes durante todo el día y el día miércoles durante todo el día. Esos dos días van a poder comenzar directamente conmigo. Si me demoro un poquito en responder es porque quizás estoy respondiendo otros mensajes en la misma página. Voy a subir videos ahí sobre Facebook, quizás lo haga, quizás no. La verdad no, tengo un poquito de temor sobre subir temas de Facebook. Ahí por ciertas cosas. Pero sí, si quieren contactar directamente pues van a ir a hacer preguntas a esa página. Claro, los que quieran contactar conmigo. No les pido que le den like o que le den seguir, eso ya depende de ustedes. Pero si quieren enviar mensajes pueden hacerlo ahí normalmente porque es una página netamente mía. Ya va a ser completamente mi contenido. Ya me la acabo de crear. De hecho estaba buscando nombre, Ciro Miyazaki. No me aceptaba Facebook, tuve que poner Ciro Miyazaki YouTube. A ver, vamos a subir foto de perfil. Pues por ahorita no la voy a subir. Omitir. Foto de portada. Omitir. Ya la subiré después. Voy a dejar el enlace de esta página en la descripción de este video. Y pues nada. Aquí está amigos, miren. Bueno, ya tengo la página. Ya, ya tengo la página amigos. Se llama Ciro Miyazaki YouTube. Le he puesto la Y y la T. Recuerden, Ciro Miyazaki YT es la página del canal de YouTube. Para que me hagan preguntas directamente. Disculpen a todos los que me hacen preguntas en los comentarios. La verdad no les he respondido. Si los leo, pero ya muchas de sus preguntas están en videos. Son las que muchas de las personas quieren que yo les responda de tu a tu. Así que pues voy a activar la opción de mensaje en esta página. No va a haber mensajes automáticos. Porque muchas veces los mensajes automáticos no me avisan que alguien me envía mensajes. Van a estar mensajes con libre abierto. La voy a configurar para quitar las opiniones de la página. Porque no voy a hacer que venga un hater y pues ponga su audio en escritura. Pero si, van a tener contacto conmigo por medio del mensaje en esta página. Ya pondré una portada, una fotita por ahí. Y un video que estaré creando. Recuerden amigo, bueno, si quieren dejen su like o pueden seguir a la página. Eso ya depende de ustedes. Yo no les voy a pedir eso. Porque nada más estoy creando esta página para hacer un blog mío. Es un blog personal de mi persona, de mi día a día. Y para responder las preguntas de YouTube. Los que quieran escribirnos. Recuerden, solo los lunes y los miércoles voy a estar disponible en esta página. Para responder sus preguntas durante todo el día. Lunes y miércoles durante todo el día. Hasta las 9 de la noche. Y ya. Ahora, si me hacen preguntas martes y viernes y no respondo. Ya saben que ya tengo días dirigidos para esta página. Porque tengo un horario que tengo que hacer y cumplir. Como ya encontré dos días libres. Que pues me voy a dedicar a hacer cosas. Entonces, nada. Bueno, eso sería todo el video de hoy, amigos. Los que me están preguntando si he hecho tutoriales o no. Estoy investigando más cosas sobre Facebook. Hay nuevas infracciones que yo ni siquiera tenía idea que había. De hecho, en el grupo de WhatsApp. No sé quién les dio mi número. Pero me contactó sobre una infracción de normas comunitarias. Con algo más. No recuerdo. La verdad no recuerdo. Es muy nuevo para mí eso. Y pues me voy a poner a investigar un poco más. ¿Alguna otra pregunta? Pues lo hacen a la página. Si quieren, lo siguen ahí. Ahí lo voy a dejar. Lo acabo de crear reciéncito. Voy a dejarle el enlace en la descripción del video. Eso sería todo, amigos. Cuídense mucho. Bendiciones, abrazos. De verdad, muchos abrazos a todos los que siguen el canal. Gracias por seguirme. Gracias por estar ahí. Y nada, amigos. Disculpen por no responder. De verdad, lo siento mucho. He estado un poquito mal estos días. Y ya estoy de vuelta. Bendiciones, amigos. Gracias. Gracias.